Quedaron suspendidos de mi clase No pasa nada chicos, yo los recibo No pasa nada Así que recibes No, pará Me quedó clarísimo No, los he hecho En su propia trampa No, pará Cayó en su propia trampa Todo mal Todo mal Ay, Dios mío A ver, tenemos un texto arriba de la cabeza Perdón, ah sí, cierto, teníamos esto Dice Mito, los casos de infidelidad son más provocados por hombres Pero en realidad más por las mujeres Siendo que son más discretas con las evidencias ¿Cierto o falso? Yo encuentro que es equivalente Yo encuentro que tanto Mujeres como hombres pueden ser Infieles Pero yo he visto más casos de infidelidad En mujeres que en hombres Yo también Sí, yo también Sí, yo también como que Veo más mujeres como jugando a la alberga Mudo, que gracias Precioso, ¿cómo estás? Yo sé que los hombres cuando son infieles son súper obvios También Es que es eso Yo creo que es eso Yo creo que Tipo, a lo mejor no se dan cuenta De que una mujer Suele ser como más infiel O hay más infidelidades en casos de mujeres Porque las mujeres son menos obvias Puede ser A lo mejor A lo mejor es eso Sí Algo está lo de Fem Fatal, ¿sabes? Por eso las Fem Fatal les iba bien ¿Sabes? Sí Son muy listas Son muy listas las cabrónas No tienen ni un pelo de tontas Es que los hombres Hay veces que sí son evidentes Pero para todo, ¿no? O sea, como que son muy transparentes El hombre como que flexea mucho Cuando está con varias Como que de repente como que Oh, sí, estoy con más de una chica Mírame Tengo más de una Mientras que la mina como que solo coge En las noches y ya No lo presione, calladita Claro Como que es ninja Las mujeres son pedos, niña Solo los hueles Si no saben nunca qué pasó Me siento atacado Pero ¿cómo te vas a sentir atacado Si tú no lo has sido pelotudo? Es un problema Si te sientes atacado Me preocupa Ajá, Nova Es tu problema ¿Fue Nova? Fue Nova Fue Nova Como Nova es Nova Lo expongo ¿En dónde andas metiendo el Novacito? ¿Ah? ¿El Novi chiquitín? ¿Nova Junior? ¿Dónde se metí? ¿Ah? ¿Dónde tienes al crío? ¿Ah? ¡No le van a darme a la niña! ¡No! 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 ¡Pero, Amy! ¡No! Y yo pensé que yo estaba de enfocada ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué di! ¡No! No, Amy No, Amy, no es por ahí Ponen en mi chat ¡No! ¡Emi era por el otro lado! ¡No! Miren, esto pasa por tener las luces apagadas ¡No! ¡No, amigos! Es un meme Se los juro ¿Era meme? No sé Díselo eso A la oficiana Díselo eso A la oficiana A la arañita Ok A ver, Amy ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Dios mío! Estoy llorando, amigos Dios Dios mío Vale, creo que Este ha sido el consejo más Donde hemos expuesto a muchas mujeres Eh Sí Con géneres Disculpenos Pero teníamos que exponerlas Perdón Sí, mira Honestamente Si es que andan poniéndole cuernos a su pareja Expóngalas No importa una mierda Mira, pusieron los cuernos Una vez Chinguen a su madre Sean sinceros con su pareja Si no lo quieren Tengan la dignidad de decírselos A la verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!